Muy, pero muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos nuevamente a la sección de desafíos. El martes, en la clase abierta de Automation que hago todos los días, todos los martes a las 19 horas, Argentina, que estén, por favor, se aprenden muchas cosas muy copadas. Yo también aprendo muchas cosas muy copadas mientras armo las clases. Alguien planteó un desafío. Este desafío no sé si vino como parte de alguna entrevista laboral donde le pidieron resolver algún ejercicio de programación, o no sé, de la facultad, o de algún curso, o algo. Me pareció interesante porque lo que se plantea parece complejo, pero la resolución es súper trivial. O sea, es como que, nada, escondieron un elefante entre un montón de elefantes. Ahora vamos a ver de qué se trata. Sigan mandándome desafíos, porque la verdad que me divierte mucho resolverlos. Si quieren, pásenme de ejercicios que les hayan dado, que no sepan ni por dónde arrancar. Yo la verdad que los hago y no sé de dónde vienen, o sea, y a veces no me quieren ni enterar. El planteo era este. Vamos a ponerlo acá. Crea un método que si recibe cero, devuelva uno. Si recibe uno, devuelva cero. Hasta acá una pavada, ni para qué estamos viendo este video, ¿no? O sea, cualquiera que haya visto un if puede resolver esto. Ahora bien. No puedes usar condicionales con if. Ternarios. En el fondo es un if. Operadores lógicos. O sea, not1, nottrue, notfalse, no se puede. Ni bitwise. ¿Quién se le ocurrió usar bitwise para esto? Pero bueno, no importa. Vamos a lo nuestro. No puedo usar nada de todo esto. Entonces, lo primero que yo arranco es por decir, bueno, yo tengo un número. Entonces tengo que hacer un int de un input. Esto ya lo vimos hasta el hartazgo. Ingrese número. Perfecto. Muy lindo. Ahora, yo tengo que hacer un método. No, un método. Sí, un método. Vamos a hacer una función. Pero podríamos hacer una clase para todo esto. Pero se los dejo. Def. Cambiar. Valor. De un número. Vamos a poner el número así para que sea un poquito más cortito. Visto. Bien. Ahora, hay un método. De Python. Que nos va a ayudar muchísimo. A ver. Yo les voy a dar la respuesta correcta ahora. Vamos a empezar por la respuesta. Que es la que todo examinador va a aceptar. Y después nos vamos a poner un poquito creativos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Hay algo. Que es el valor absoluto de un número. O sea, si es menos uno es uno. Si es menos dos es dos. Si es menos un millón es un millón. ¿No? Le saca. El hecho de que sea positivo o negativo. Eso se llama ABS. ¿Sí? Entonces yo puedo retornar el valor absoluto de mi número. Disculpen. El número menos uno. Obviamente si yo hago print. Ah, me olvidé de un paréntesis. Si yo hago print. De cambiar. Valor. Y le paso mi número. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar documentos. Cambio valor. Le vamos a poner. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Si yo le pongo uno. Vale cero. Y si yo le pongo cero. Pongo uno. Habría que ver qué pasa con otros valores. Pero acá. Solo dice que si recibe cero. Devuelve a uno. Y si recibe uno. Devuelve a cero. No dice en ningún momento que puede recibir otros valores. Así que. Todo lo que no se dice. No se programa muchachos. No hay una limitante. Pero obviamente si pongo dos. Me va a aparecer dos. Y si pongo menos dos. No. Si pongo dos. Me va a aparecer uno. ¿No? Y si pongo menos dos. Me va a aparecer uno. ¿Qué hice con esto? Básicamente. Yo hago el número absoluto. Del número que entré. Menos uno. O sea. Yo le pongo uno. Va a ser. Uno menos uno. Cero. Y luego va a ejecutar esto de acá adentro. Y luego va a tratar de convertirlo. Pero cero es cero. O sea. No existe menos cero tampoco. Así que. O sea. Yo pongo uno. Cero. Punto. Lo mismo pasa. Si yo pongo cero. Acá. Este le pasa el cero acá. Le pongo cero. Cero menos uno. Menos uno. Pero el absoluto de menos uno es uno. ¿Sí? Y de ahí viene que si yo pongo cero. Me aparece con uno. Hasta acá la respuesta. Aceptada por cualquiera que te entreviste. ¿Sí? Ahora bien. Ya que estamos acá. Y hicimos este video en dos minutos. Vamos a soluciones un poco más creativas. Y la mayoría de estas soluciones las vieron los que estuvieron el martes en la clase abierta de Automation. ¿Por qué? Porque yo ahí aparte les explico cosas de programación. Que en el fondo es lo que debería aprender toda persona que está queriendo automatizar. A programar. Entonces. Esta fue nuestra versión cero. La versión correcta. Vamos a poner acá. Versión correcta. Pero vamos a ponernos un poquito creativos. Y acá esto es medio un gris porque algunos consideran que lo que voy a poner es un ternario. Yo considero que no es así. Pero es un gris. Para muchas personas esto en Python es un ternario. Para mí no lo es. Yo tengo tuplas. Entonces también podría retornar. Python es muy amigo de hacer cosas de una sola línea. Yo voy a retornar algo. Yo le puedo retornar. Y hago una tupla. Donde. Que tenga estos valores. Y le retorno. El índice número. De esto. Esto tiene un problema. Que si yo acá pongo otro número. Que no sea cero y uno. Va a romper. Ahí tendrían que hacer. Otra cosa. Pero. Yo tengo una tupla. El índice cero es uno. Y el índice uno es cero. Y yo quiero que me devuelva el número. Por eso es que. La respuesta correcta es esta. Acá para tener que meter mano un par de cositas más. Pero así. A priori. Si yo solamente puedo ingresar ceros y unos. Y mi teclado dice cero uno. ¿No? Tienes solo dos teclitas. Si yo pongo cero. Devuelve uno. Y si yo pongo uno. Devuelve cero. Si esto lo vimos el martes. En la clase abierta. Obviamente. Obviamente. Esto. Son soluciones más creativas. Pero que no son las que uno usaría en la vida real. Tampoco nadie en la vida real le pediría esto a alguien. Pero bueno. No importa. Ahora bien. Porque. Ya que lo hicimos con una tupla. No lo hacemos. Con. Con. Una colección. Con un array. Con una lista. Porque podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos nuestra lista. Que tiene. En el índice cero un uno. En el índice uno un cero. Y devolvemos. Me estoy empezando a molestar con esto de poner tantos paréntesis. Ahí. No sé por qué lo vengo haciendo y no debería hacerlo. Uno cero. De número. Si yo le paso cero. Devuelve a uno. Si yo le paso uno. Devuelve a cero. Vamos a agrandar esto. Entonces de nuevo. Uno. Cero. Cero. Devuelve a uno. Y nuestra última solución. Linda. No linda. Creativa. Para joder. Porque no son las que vamos a usar. En una respuesta. Que tenemos que dar por un trabajo. Pero que son soluciones creativas y divertidas. Ya que tenemos esto. Ya que lo hicimos con la tupla. Ya que lo hicimos con nuestra lista. ¿Por qué no hacerlo con un diccionario? Entonces acá tenemos nuestro diccionario. Donde uno vale cero. Cero vale uno. Y le queremos devolver el número. ¿Por qué hice eso? O sea. Básicamente. Le devuelvo. Qué índice quiero. O qué valor quiero. O qué key quiero. Vamos a hablar de diccionario. Qué key quiero. Y que me devuelve el value de eso. O sea. Le devuelvo uno. Si le paso un uno. Va a devolver cero. Si le paso cero. Va a devolver uno. ¿No? Obviamente. Uno devuelve cero. Y. Si no volvemos a ejecutar. Cero vale uno. Y hasta aquí. Nuestro video de hoy. Con el desafío. Que me han pasado el martes. Pásenme más desafíos. Cosas así. Que sean cosas de resoluciones rápidas. ¿No? Me han pasado un par de desafíos. Que eran desarrollos quizás. Muy largos para videos. Este. Lo de los pelayos. Sí lo agarré. Porque después lo quiero seguir. En un momento. Pero bueno. Espero que les haya interesado. Si tienen más de estas cositas. Y a veces. Dense cuenta. Que por más que asuste. El enunciado. Las soluciones. Pueden ser súper triviales. Así que pásenme más de estas cosas. Muchísimas gracias por todo. Suscríbanse al canal. Que vamos a hacer un montón. De más de cosas. De programación. Y todo eso. Este fin de semana. Arrancamos con. Ver sus repos. Así que estén atentos. Suscríbanse. Pásenselo a todo el mundo. A este canal. Que queremos. La mayor comunidad de gente. De programación y automation. Del universo. Conocido. Y el desconocido también. Sayonara.